Según la declaración del designado presidencial Salvador Narral, la mención es que anunciar un plan anti-extorsión ha sido un error, ya que los delincuentes toman sus propias decisiones y sus propias medidas y se van de los lugares donde ellos están. ¿Qué opinión darle al designado presidencial? No, no es un error. Todo lo contrario. Este preaviso es para que los delincuentes puedan reflexionar. Mire, lo que dice Salvador Narrala yo lo pensé cuando un niño que creía que las sirenas cuando sonaban de las patrullas policiales era para avisar a los delincuentes, ¿verdad? Pues sí, pero es para prevención. Precisamente si un delincuente escucha una sirena de una patrulla policial y está infragante, deja de hacer lo que hace y huye. Precisamente eso es lo que está haciendo nuestra presidenta Xiomara Castro con el plan Antimaras y Pandillas, donde le ha declarado la guerra. Que muchos de estos que tenían planificados acciones durante esta semana, en este momento están escondidos. Pero no significa que no los van a encontrar. ¿Por qué? Porque la policía ya tiene mapeados los nombres de los delincuentes, cuáles son las zonas conflictivas. Y ya tenemos el cruce de información con las autoridades salvadoreñas de cuántos mareros, pandilleros, han venido del hermano país del Salvador. Esto significa que va a venir una mano muy dura contra la delincuencia. Ya la decisión está tomada de la presidenta Xiomara y no hay vuelta para atrás. Yo invito al ingeniero Salvador Narrala que se sume a esta lucha contra las maras y pandillas. Él ha dicho anteriormente que ha tenido amistad con las maras. Ahí están las declaraciones de él. Es momento de romper esas amistades y luchar contra la delincuencia, contra maras y pandillas que tienen a muchos microempresarios. Hasta los de las pulperías los tienen de rodillas. Esta es una esperanza que tiene el pueblo en Xiomara Castro. De que ella de una vez por todas se controle y se luche contra este fenómeno de la violencia que no solo provoca el quiebre o que quiebre muchas empresas o el cierre de muchas empresas. También provoca desempleo y migración. Es el momento de revertirlo con valentía. Si estamos timoratos, entonces vamos a perder la lucha contra las maras y pandillas. Vemos cómo el Partido Nacional nos convirtió en los últimos 12 años, aunque no les gusta que hablemos del pasado, pueblo que olvide el pasado, está condenado a repetirlo. El Partido Nacional con los fondos de tasa de seguridad hizo tratos con las pandillas. De hecho, los trasladaban en horas del día con carros blindados, con patrullas. Hacían aquel gran escándalo, invitaban a los medios de comunicación, iban helicópteros sobrevolando. Pero en la noche los sacaban de las cárceles de máxima seguridad. Eso hacía el Partido Nacional y eso era un control ficticio el que tuvo ellos. Cuando hubo cambio de gobierno, ese acuerdo que tenía el Partido Nacional con las maras se rompió y por eso empezaron a salir nuevamente las maras y usted vio un repunte de maras y pandillas. Pero, señor Maracastro decidió no hacer ningún trato con maras y pandillas, sino que combatirlas y se van a ver los resultados ya desde este mes de diciembre. Gracias. 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 Gracias.